No, menú, en serio, váyase por la orillita, métase en la fosa, échase tierra y por favor, por, entierrense. A esas mujeres que me mandan esos videos y que para que yo haga trending con esos hombres en cuero y sabrosón o así, a mí no me estén mandando eso, que yo soy una mujer seria. Dile que tú eres casada también. Y soy casada también, yo soy casada, felizmente casada con Ramón. ¿En serio? Ya Ramón, tú puedes bajar esa pistola. Mirando, millón, cara de toncilla, cotona, yo, eh, a ti tú, a ti tú solo dejé pa' odi'. Uiti, yo no ando en Borotá, hijuela. Que bono, eh. de la madre de la madre que me tiene más cachón que la de la madre que tenía que tenía Julián. ¡Güela! ¡Nooooo! ¡Güelao del diablo! וה! Jajajajajaja the reventon ¡Suscríbete!